Vamos a preparar merluza en salsa verde. Los ingredientes que necesitamos son 4 lomos de merluza limpios y sin espinas, 1 cebolla picada, 500 gramos de almejas, 2 o 3 dientes de ajo, 150 ml de vino blanco, 1 cucharada de harina, 250 de caldo de pescado, aceite, pimienta y sal. Comenzamos echando los ajos en nuestra cazuela. Y vamos a echar también la cebolla picada y el aceite. Nosotros lo hacemos en este orden porque nuestra vitrocerámica es de inducción y coge calor muy rápidamente. Si no fuera así, echaríamos el aceite primero y cuando cogiese un poco de calor, echaríamos la cebolla y el ajo. Pero vamos, no tiene mayor complicación, puesto que hay que pocharlo un poquito. Echamos una pizca de sal para que se poche mejor. Y cuando la cebolla ya esté transparente, añadimos la cucharadita de harina. Lo movemos bien para que se tueste. Y cuando veamos que la harina ya está tostadita, añadimos el vino, le damos un hervor para que se evapore el alcohol y añadimos el caldo de pescado. Las almejas las hemos tenido un buen rato a remojo en mucha agua fría con sal. Y ahora las vamos a escurrir bien. Y en cuanto el caldo de la cacerola esté hirviendo, vamos a añadir las almejas. Y vamos a poner a fuego vivo para que se vayan abriendo. Y según se vayan abriendo, las vamos a ir sacando y apartando a un platito. Este es nuestro sistema para que después se quede bien cuajada la merluza y no se quede ni seco el pescado ni secar las almejas. Pues cuando lo echamos todo junto o después una cosa que la otra, se tiende a quedar seco. Por lo tanto, aunque sea más engorroso, lo hacemos así. Añadimos el pescado salpimentado. Y en cuanto comience a hervir, lo taparemos y lo tendremos a fuego medio entre 3 y 5 minutos, según como nos guste de cuajada la merluza. En cuanto vemos que está listo, apagaremos el fuego y picaremos abundante perejil fresco, que es la gracia de la salsa, por supuesto. Y lo añadiremos por encima. Por último, volvemos a echar en la cacerola las almejas con todo el caldito que han soltado, meneamos un poquito y listo. Ya tenemos nuestra merluza en salsa verde con almejas. Un plato facilito, que además no sale muy caro y que podemos aprovechar para preparar estas navidades o simplemente un día de diario porque es sano, ligero y delicioso.